Muchas gracias, Ana. Gracias, Ana, por tu intervención muy interesante y de haber cumplido el tiempo que se te había dado. Y ahora creo que vamos a ir todavía más al sur con la última intervención con Antoni Bárbara. Bueno, sus amigos le llaman Antoni, creo, y yo tengo el honor de ser uno de sus amigos, entonces por eso le llamo Antoni. Antoni es médico, médico español, un activista con una conciencia social muy fuerte, muy conocido en España, pero también en la izquierda europea en general. Y tenemos, vamos a escuchar a Antoni con mucha atención. Te cedo la palabra, Antoni. Muchísimas gracias, Stavros, y a todas, todos los que estáis siguiendo esta interesantísima charla. Voy a priorizar los minutos con la máxima disciplina, no tanto en explicar cuál es la situación en España, en mi Cataluña en particular, ni en España como en todo el Estado, porque el tiempo no me permite explicarme, me permite apenas enunciar determinadas cosas. Creo que más que en el diagnóstico, si me permitís, abundaré más en el tema del tratamiento y del pronóstico, que como sabéis, siempre en sanidad es lo más complicado. La situación en España es conocida por todas y no voy a competir ahora en este auténtico ranking de los horrores. La pandemia ha sido un impacto, es un impacto, va a ser un impacto tremendo en nuestras situaciones vitales. Los diagnósticos se parecen mucho, varían cuantitativa y quizá en algo cualitativamente, pero la situación es muy parecida. Lo que os acabo de oír, muchas gracias, es así. Son errores de gestión, es confusión, es prepotencia pseudocientífica, es camuflaje técnico de estrategias político-partidistas disfrazadas de protocolos cambiantes, es desorientación entre la gente que intenta comprender. Es en España, esto sí, un auténtico horror en lo que fue en la primera ola las residencias geriátricas, donde murieron miles de personas absolutamente desconectadas de cualquier posibilidad de asistencia en un auténtico genocidio. El maltrato con el personal trabajador sanitario ha sido, al principio, realmente brutal. La falta de elementos de protección, de EPIS, la precariedad en los contratos que persiste y se mantiene. No se está contratando personal, se sigue contratando personal precario. Bueno, y algún tema añadido para que acabéis de situaros. En España también tenemos 17 comunidades, 17 autonomías, 17 gobiernos nacionales o regionales que tienen competencia. Tener competencia no quiere decir ser competente, porque la verdad es que la lucha ha sido endurecida en quién es más incompetente. Una vez más, en esa cabeza de esta disputa lamentable, han estado sistemáticamente Cataluña y Madrid a ver quién de los dos lo hacía peor. Pero, en definitiva, la situación es así. No me extenderé en el tema de vacunas. En el tema de vacunas es un auténtico escándalo, es un esperpento ver la falta de criterios clínicos, la falta de criterios de enfermedades de base, de factores de riesgo, de todo detrás de esa sumisa aceptación de lo que decida la industria farmacéutica. En definitiva, es la visualización más clara y más abusiva de cómo la Organización Mundial del Comercio prevalece sobre la Organización Mundial de la Salud. Clarísimo. Y con esta pincelada paso tres pequeños mensajes. Uno, lo sabemos todas, pero este es realmente un momento excepcional y una coyuntura histórica. Esto no es una oleada que pasa. Los mercados, las políticas neoliberales y la industria farmacéutica hablan continuadamente en mayúsculas de su oportunidad. Oportunidad para más negocio, para más poder. Nosotros debemos contraponerles la mayor. La mayor es discutirles que este es el momento justamente de acabar con la mercantilización que está parasitando todos los sistemas de salud en todas partes. A escala europea, en primer lugar, que es nuestra competencia, y de forma solidaria apuntando a todo el planeta porque no hay escapatoria individual. Dicho eso, deciros que la gran expectación actualmente son los PERTES, estos proyectos estratégicos de transformación y de reconstrucción europeas, que en definitiva no es más que una nueva forma de cómo mandar a esto, esta next generation, esta nueva cantidad enorme de dinero para el que se preparen las grandes empresas del sector privado para enriquecerse. Esto es así. Segundo mensaje. La clave es evitar la fragmentación de las luchas. Nuestro objetivo es común y es compartido. Por supuesto que debemos atender las experiencias y las realidades nacionales, regionales, particulares, pero eso es para ajustar mejor la forma de trabajar unidas y coordinadas. Si nos dividen, nos tienen a su merced. Luego hay que seguir, continuar y proyectar campañas persistentes de respuesta global y europea. Campañas de denuncia, de reivindicación y de propuesta. Fijaos la campaña con el tema de vacunas, de rights to cure. También hay que clamar ya por el stop para este mercado de la salud y de la vida. Hay que exigir que primero la salud, de una forma además solidaria y de una forma internacionalista. Punto tercero, y voy a cierto ritmo. Es para mí una auténtica casi obsesión. Es imprescindible la necesidad de dirigirnos e incorporar y por lo tanto explicarnos, para ser entendidos, a la ciudadanía. Esa reivindicación es por la lucha de los servicios públicos, en nuestro caso de la sanidad pública en particular, es en tiempos de pandemia, con estos resultados trágicos, un momento que no podemos dejar pasar. Hay que actuar desde la organización más básica y elemental, de forma pedagógica. Tenemos que dirigirnos de forma entendible para construir eso que llamaban nuestros clásicos la hegemonía social y cultural. Podemos movilizar y nos entienden a miles y miles de vecinos, de vecinas, de militantes sindicales, de activistas sociales, en definitiva de ciudadanía organizada por la salud pública. Y, por supuesto, esto hay que hacerlo de forma, como trabajo sostenido, codo a codo, con nuestras formaciones y partidos políticos, aquellos de izquierda progresistas, menos de los que quisiéramos, en los que realmente hay opción de trabajo conjunta. Es la única forma de vencer la resignación, el desconcierto y las falsas vías de escape individual o insolidarias. La salud, compañeras y compañeros, no es solo una cuestión de médicas, médicos y sanitarios, sino de toda la sociedad, empezando por la auténtica base democrática de sus pueblos. Tenemos que explicarles en complejos a nuestra ciudadanía que la verdadera pandemia se llama capitalismo y que ese mercantilismo nos está llevando, nos llevaba ya a una depauperación de los sistemas públicos de sanidad y esto nos ha llevado a la auténtica calamidad que estamos viviendo y seguimos viviendo. Tenemos que explicar que no podemos permitir la otra gran oportunidad de la que veo y entiendo y me asusta de los fascismos, de las opciones de ultraderecha, proponiendo soluciones populistas simples y falsas y falseadas que están engañando y arrastrando a nuestra población. Voy acabando. Hace bastantes años, de hecho fue dos años después de nacer yo, o sea, hace muchísimo, en el Reino Unido, Inglaterra propuso, puso en práctica un sistema público de salud que fue una referencia para tantas y tantísimos estudiantes posteriores que queríamos ver dónde podíamos mirarnos. Bueno, luego vino el tacherismo y luego vino el mercado y vino las políticas neoliberales que acabaron con él. Hoy intentan recuperarlo. En todo caso, en aquella época, me encanta recordar que en julio de 1948 se hablaba sin complejos en ese sistema de atención sanitaria según su necesidad y no su capacidad de pago. Se hablaba de financiación por impuestos generales por presupuesto nacional. Se hablaba de no repagar, volver a pagar en el momento del uso del servicio, que la sanidad debía ser una atención completa, universal, equitativa, solidaria, igualitaria. Han pasado muchísimos años, pero esto es absolutamente vigente. ¿Estaríamos en condiciones de arrancar realmente ese reto? Fijaos, la posición activa de una plataforma partidaria como es el propio Partido de la Izquierda Europea que hoy nos trae aquí y gracias por hacerlo. Con sus partidos, hay muchos partidos dentro de esta organización, son diversos, son plurales, pero son de toda Europa, de una Europa diversa, plural, pero que estamos sufriendo el mismo ataque y que tenemos que defendernos juntas. Esta posición tiene una potencialidad enorme porque además tiene autoridad moral, porque es justa, porque es necesaria y no siempre la política acaba siendo una cuestión de aritmética parlamentaria, que también, pero también la fuerza motriz de las grandes cosas viene de la suma de los movimientos sociales y de las organizaciones políticas, por razón, por justicia, por dignidad. Es un gran reto vamos a él porque creo que permitirme a mi edad lanzar la máxima aspiración en el tiempo que me queda. Estoy en los 10 minutos 39 y acabo con una propuesta que vamos a unirnos para defender que es la creación de un verdadero European Health Service, de un verdadero servicio de salud pública en mayúsculas europeo. Es posible, lo fue. Algunos ya ganamos esos derechos en nuestras primeras luchas en España contra el franquismo, contra la dictadura. Lo ganamos entonces, nos lo han quitado ahora. Vamos a volver a ganarlo por nuestros hijos y por nuestros nietos. Salud es luchar. Gracias. Tony, Toni, bravo, has estado muy bien, muy interesante y no hace falta que mencionemos nuestra edad, nuestra edad es nuestra riqueza y nuestra experiencia. Me parece que hay preguntas. Vas a contestar, Toni, contesta tú y luego Loretta y Ana. Uno de nuestros auditores preguntaba a Ana un poco más de datos. Toni, ¿puedes contestar a las preguntas en español y después Loretta? ¿Puedes contestar en inglés? Depende de en qué región hay una o dos o una y media, hay una mínima, es una renta de un salario mínimo que llaman de subsistencia, vital se llama. Este lo ha puesto el gobierno de España, que os recuerdo es un gobierno del Partido Socialista y de Unidos Podemos, es decir, un gobierno de izquierdas que siempre hay que decirlo, menos mal que esta crisis. Además, no nos ha acogido con un gobierno del Partido Popular y de la ultraderecha de Vox. Es decir, hay una renta mínima, básica, que está funcionando y luego en determinadas regiones o nacionalidades hay rentas de otro orden. Hay una renta garantizada en Cataluña, que la verdad es que se cumple y se paga mal. Es decir, hay eso que serían pequeños cojines, pequeñas almohadas para parar el golpe de la subsistencia. Pero la situación es terrible, es dramática, la pobreza es extrema y evidentemente estos son siempre medidas paliativas que debemos implementar pero no resuelven. El hecho de los días de acción de movilización, el día 7 de abril, era el Día Mundial de la Salud y en la red europea coincidimos bastantes de las presentes y hicimos nuestra aportación como otros muchos años. Hay más días, hay un día para cada insuficiencia, hay el día de la atención primaria, que es una gran insuficiencia, hay un día de la salud mental a la que no he podido referirme y que es otra tragedia pandémica brutal. El día 28 de abril, inmediato, va a ser el Día de la Salud Laboral. Cuidado las condiciones laborales y lo que suponen las condiciones de trabajo para el tema de la salud, desde una perspectiva de determinantes de salud. En definitiva, está bien celebrar días, pero nuestro día es cada día. Nuestro día es la lucha organizada, yo hablaba de perseverancia, persistente, democráticamente alzada, es insurgente, es una lucha de contestación, es una lucha de denuncia. Permitirme una ilustración que os lo va a aclarar casi todo. Cuando se preguntaba, ¿las clínicas privadas colaboran con el servicio público? En España o en mi Cataluña particular, os voy a decir que se han ofrecido a colaborar siempre. Eso sí, cobrando y en algunos casos de manera inmediata y en algunos casos poniéndose de acuerdo con gobiernos cómplices, como lo demuestra el hecho de que, por ejemplo, desde la primera oleada, una cama de UCI, independientemente de cuál fuera la evolución, el pronóstico y la salida y la ocupación, se pagaba, se concertó que desde el dinero público se le pagaba a las entidades privadas 43.000 euros. Cuando el precio de una cama UCI en el sector privado, privado, pagando habitualmente esos 22.000 euros, es la ocasión de hacer su gran negocio. Se ofrecen, pero no es para ayudar, es para acabar de desangrar el sistema público. El sistema público solo se puede alimentar con aportaciones públicas, con aumento de contratación, con empleo estable, con salarios dignos, con perspectivas no precarias. Esta es la única forma que realmente tenemos que luchar. Y tenemos que luchar con los sindicalistas, que son quienes tienen las máximas atribuciones, pero sin la movilización no estamos juntos. Juntas, sindicalistas, políticos, movimientos sociales, grandes entidades académicas y pueblo, pueblo llano, gente, gente, trabajadoras y trabajadores. Si no vamos juntos, nos pueden, nos ganan, nos fraccionan.